Bien, lo que está sucediendo en el Cerro Inclán, que es un punto de observación OVNI en la altura del kilómetro 9 de la carretera de Piura a Paita, es una serie de eventos en los cuales yo he sido testigo con mucha gente de avistamientos OVNI encima de la ciudad de Piura, constantes. De las seis veces que hemos sido allá, las seis veces hemos tenido avistamientos de la presencia de supuestos seres extraterrestres que entran en contacto con personas, una de las cuales inclusive entran en trance. Cuando ocurren estos incidentes es que ocurren una serie de mensajes que son dados con respecto a hechos nacionales e internacionales, como suerte de presagio, pero además cuando empieza a hablar de la vida de las personas que estamos ahí presentes, como dándonos mensajes a través siempre de esta suerte de personas en trance, como una suerte de médium. El tema de luces que aparecen también del Cerro Inclán, no solamente hacia Piura, sino hacia Paita, hacia el mar, donde aparecen luces que se ponen muy intensas, luego bajan de intensidad, luego el tema de aparición de seres extraterrestres en las inmediaciones del Cerro Inclán, vistos por mucha gente. Entonces hay una serie de eventos que son muy extraños y que hacen pensar de que, aparte de Chulucana, que era la zona en que yo he investigado durante mucho tiempo, presenta ahora el Cerro Inclán como una especie de un lugar en el cual se está dando oportunidad para hacer una investigación en forma y en serio de lo que está pasando en el Perú con respecto al fenómeno OVNI.